¡Feliz semana, apostadores de Dorado! Mañana, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 40-54 para este lunes 25 de octubre. Supervisan nuestro sorteo. Delegadas del Grupo Empresarial en línea S.A. Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá juegan ya las baloteras apostadores. Mucha suerte. Encuentre su punto para todo en los 116 municipios de Cundinamarca y las 20 localidades de Bogotá. Muy atentos, ganadores. Dorado mañana. Aquí está su número. 9-5-7-1. Verifiquemos. 9-5-7-1. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones toda la semana. Juegue Chance Legal. Y recuerda que el Chance Legal lo juega en Paga Todo. Paga Todo para todo. ¡Feliz día!